Comprendo que a tu lado siempre no puedo estar Y tú, ni te molestas solo quieres amar Y yo, muchas veces me corto mal Y tú, no haces nada ni un beso me das Tú eres para mí, tú eres para mí La mujer que a mí me entiende La mujer que me comprende Tú eres para mí, tú eres para mí La mujer que a mí me entiende La mujer que me comprende Entiendo Porque es que siempre dices la verdad Y yo, te miento el caos de la vida Tú eres para mí, tú eres para mí La mujer que a mí me entiende La mujer que me comprende Tú eres para mí, tú eres para mí La mujer que a mí me entiende La mujer que me comprende Tú eres para mí, tú eres para mí Tú eres para mí, tú eres para mí Tú eres para mí, tú eres para mí Tú eres para mí, tú eres para mí